Después de tres intentos ya he conseguido la leche y ahora podré usarla para hacer la misión de Karen o la misión de Jihos. La leche se consigue es dándole a esta vaca, la vaca de Karen, un par de alimentos así, unos munch, que se consiguen en el granero. Entonces una vez le damos aquí y bueno, de aquí ya no me tiene leche, ya está. Bien, ahora sería tan simple como ir aquí y combinar todos los ingredientes. Ok, aquí estoy en la máquina y tengo ya casi todos los ingredientes, me falta ese, el javapow. El javapow se consigue es con esta semilla, o sea, esta semilla la compras aquí y pues únicamente habría que plantarla, resombrarla y esperar que se coseche. Vamos a ir al lugar para que lo vean. Al final Jaron decidió hacer la misión de Jihos para adquirir la red de pesca, sin embargo, no podrá utilizarla hasta la próxima actualización.